Muy bien, muchísimas gracias a todos compañeros, bienvenidos a esta reunión. Es la sesión número 27 de la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo. Por cuestiones de revisión de papeleo, tuvimos que hacer la reunión presencial, algunas personas y los que no pudieron acompañarnos de manera virtual, pero quiero mostrarles que aquí están con este aparato, Ramón y Erika. Y aquí está Víctor y Contraloría, ¿sale? Arcelia. Entonces, seguimos con… ¿Quieres decir tu orden del día? No, yo me lo voy. Es igual. Sí, iniciamos con el orden del día, siendo la una de la tarde con 19 minutos. Damos inicio a esta comisión, siendo viernes 30 de octubre del 2020. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coru. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, conformación del Comité Interno de Validación para el Programa Reactiva en Municipios de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. ¿Miriam Guadalupe González González? Presente. ¿Gustavo de Jesús Navarro González? Presente. ¿Luis Arturo Casillas Peña? Presente. ¿Víctor Samuel de la Torre Hernández? Presente. Bertelena Espinosa, dice que ahorita en cinco minutos llega. Y María del Carmen Gallegos de la Mora, no se ha conectado. Y María Concepción Franco Lucio, tampoco se ha conectado. Entonces, estamos cuatro de los siete integrantes, por lo cual hay quórum y es válido los acuerdos que aquí se tomen. Quien esté de acuerdo con el orden del día tal cual como se leyó, favor de levantar su mano. Entonces, continuamos con el punto número tres, que es la conformación del Comité Interno de Validación para el Programa de Reactiva Municipios. ¿Chado Mora? No, ¿verdad? A ver si le podemos llamar. Les explico rápidamente lo que es la conformación del comité. Es para revisar cada uno de los expedientes sobre el Programa de Reactiva Municipios. Y si quiere, les damos el uso de la voz a Ramón. Sí, gracias. Perdón, me retiro la mascarilla. Para comentarles que, bueno, dando seguimiento al Programa de Reactiva Municipios, ahora hasta el momento tenemos 66 expedientes que han sido recibidos en oficialía de partes de Presidencia Municipal para darle seguimiento a esta, atención a la convocatoria. Y, de hecho, solicitaría, antes de continuar, solicitaría a ustedes, en el numeral número tres de la convocatoria, se planteó que la condición era tener licencia vigente hasta el 17 de marzo. Pero, bueno, algunas empresas tuvieron dificultad para cumplir con eso y pagaron después. Por lo cual, les solicito que, para ampliar... Ok, en el punto vario, ok. Bueno, entonces, ya con eso. Decirles que estamos en condiciones de revisar estos expedientes para luego proceder a lo que es la notificación a los posibles beneficiarios, llenar el expediente que nos solicita la Secretaría de Desarrollo Económico para cumplir con los requisitos de la convocatoria respectiva. Y, entonces, una vez llenados los requisitos, el expediente de cada uno de los beneficiarios, proceder a programar la entrega del apoyo. Estamos hablando de que, probablemente, en el 19 de marzo de la semana, estaríamos en condiciones de hacer la primera entrega, que nos cae muy adecuada en tiempo y en forma, por la declaratoria del botón de emergencia, la activación del botón de emergencia, que nos obliga a los sectores productivos, sobre todo de los no esenciales, a prestar servicios a domicilio. Y, bueno, esto va a ser un buen apoyo para que se otorgue. Bien. Entonces, pues, ¿es cuánto? Bien. Para conformar. Sí, y si no, que nos mande alguien de su oficina. Bueno, solamente estamos esperando a Chava Mora para poder dar, pues, ahora sí que el banderazo a formar el comité. Si quieren y están de acuerdo, tenemos un punto vario, que es lo que comentaba ahorita Ramón. Entonces, si quieren, nos pasamos. Si están de acuerdo, nos pasamos al punto número 4, que el punto número 4 son puntos varios, y aquí es donde les hacemos de su conocimiento. Dentro de los lineamientos de la convocatoria, en el punto número 3, dice que había que... que tenías que tener tu licencia pagada antes del 17 de marzo del 2020. Entonces, ha habido muchas tiendas o empresas que nos han dicho, oye, pues sí, o vienen a través de documentación y pagaron en abril o en mayo, porque muchos de estos lugares así pagan cada año, a veces en abril, a veces en junio. Entonces, lo que llegamos al acuerdo fue que para que pudieran acceder al programa, ya que hay varios espacios para ser beneficiado, pues es que le quitáramos 17 de marzo del 2020 y que solamente diga que esté pagada su licencia. Bueno, legalmente están en tiempo hasta el 30 de marzo. Así es. Entonces, ¿cómo poner una fecha anterior a cuando tienen el... De que inició la contingencia? ¿Puedo aportar, Miriam? Buenas tardes. Sí, claro, dame un segundo. Perdón, hasta ahorita me pude conectar, no me dejaba entrar. No te preocupes, Carmelita. Bueno, doy aviso de que se han conectado. ¿Concita? ¿Concita? ¿Y ven? Hola, Miriam. Si quieren... Hola, Conchita. No te preocupes, Conchita, eh, si estás... Si estás ocupada, no hay problema. Si estás ocupada, no hay problema, ya me habías avisado. Bueno, nada más a los que se acaban de conectar, nada más informarles que estamos hablando sobre la modificación de los lineamientos de la convocatoria, que en vez de que diga pagada la licencia al 17 de marzo del 2020, entonces solicitamos que nada más diga su licencia pagada 2020. No importa el mes en el que la hayan pagado para apoyar a más personas, porque, como les comentaba, hay varios apoyos, y pues el chiste es que se utilicen todos estos... todas las motos y todas las bicicletas. Entonces, sería nada más una... Miriam, Miriam, me decías que es porque no han llegado muchas solicitudes, ¿verdad? Al martes, el martes, el día que yo les informé a cada uno, que les informé, había muy pocas al día de hoy, que son los 67. Entonces, van respondiendo bien a raíz de que se modificó, que la gente pudiera, o sea, pudiera participar en el programa sin importar que para antes de marzo. ¿Entonces ya se había modificado eso? No, no, no. El martes yo les pedí su autorización a ustedes. La gente que empezó a venir y que tenía ese problema, se le dijo que podía dejar su documentación, y a partir de hoy, ya es oficial, y a partir de hoy, estamos hablando todos, se va a publicar. Ok. Nada más era mi duda, si ya se había, si ya se había modificado antes, por lo que me decían. No, no se ha publicado, hasta el día de hoy, después de la comisión, se va a publicar, porque tiene que ser un acuerdo de comisión, solamente, ni siquiera que se diga pleno, ni nada, solamente un acuerdo de comisión. Oye, Miriam, ¿y no crees que tengamos demasiada cantidad de solicitudes y que tengamos después que estar rechazando muchas? Y si nos quedamos con la otra opción, era poner los primeros que llegaron así, y luego ya quitarla, y era lo que yo te sugería, que para que, pues ya si no se necesitaba quitar, pues ya con eso teníamos hasta para ir eliminando más solicitudes. El total de los apoyos, Conchita, es de 240 apoyos. Entonces, si en una semana llegaron 67, quizá ni siquiera vamos a llegar al total. Entonces, es por eso que pedíamos que se quitara esto de la fecha para que pudiera participar. Perfecto, Miriam. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, creo que Luis Arturo me pedía el uso de la voz. Adelante, Luis Arturo. Adelante, Luis Arturo. ¿Te molesto con tu micro, Conchita, por favor? Ah, perdón. Gracias. Adelante, Luis Arturo. Gracias. Miriam, si era lo que tú mencionabas, yo creo que la pandemia obligó también a varios negocios a abrir o modificar y tuvieron que, pues de otra forma, buscar una manera alternativa. Yo estoy de acuerdo en que se diga así, con licencia vigente, pagada, para tratar de que aprovechen. Entonces, yo lo veo como una buena opción. Tú ya lo mencionaste, será la aportación, con que diga, con licencia pagada vigente, por la dinámica que estamos viviendo ahorita, pues en el país. Así es. si se fijan en el punto número 3 de los lineamientos, solamente es quitarle 17 de marzo del 2020. Solamente es quitar eso, no se va a modificar nada más. Nada más va a decir licencia pagada del año 2020. Entonces, es nada más retirar esas cuatro palabritas y comunicación social ya tiene preparado el documento para hoy después de la comisión. ahorita que se les avise que ya se autorizó, lo van a publicar para que más gente se entere todavía. ¿Sale? Entonces, si quieren, ¿alguien más sin alguna aportación? ¿Betty o Carmelita? Yo, Miriam. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, dirigidora. Nada más eso. A mí sí me lo consultaste, a mí me pareció muy bien y sin ningún problema. La cosa es que se den esos apoyos. Gracias. Sí, gracias a ti. Sí, se los consulté a todos en particular por WhatsApp, porque la comisión ya estaba para hoy para esperar a que llegaran más documentos, pues. Pero sí lo quise arreglar desde el martes, el día que Ramón me llamó y me dijo, oye, Miriam, ¿me está pasando esto? ¿Qué hacemos? Pues entonces lo quitamos, lo quitamos. Y por eso se los comenté desde el martes. Y a partir de hoy se hace oficial. Entonces, si quieren, lo sometemos a votación. Quien esté de acuerdo en hacer esta modificación a los lineamientos y sería solamente un acuerdo de comisión a favor de levantar su mano. ¿Todos? Disculpenme. Disculpenme. Entonces, se aprueba por unanimidad y estamos ya ahora sí los siete de integrantes de la comisión. Perfecto. Entonces, nada más estamos esperando a sindicatura. ¿Qué pasó? ¿Nos dijeron algo más? Sí, por favor. No sé si quieran que esperemos aquí en línea o pedimos un descanso de cinco minutitos. Ya nada más para que levantemos la mano para formar el comité interno de validación. y, bueno, los que están en manera virtual. Miriam, nada más una observación. Perdón, perdón, no venían los lineamientos de la secretaría de lo que nos mandaron ellos que teníamos que poner, no venía lo que vas a quitar. No. Ok. No, ya. Nada más nosotros. Ajá. Ok, perfecto. Gracias, Conchita. Nada más informarles a los que están de manera virtual que el día de hoy, ahorita que conformemos el comité, la intención es quedarnos a revisar los 67 expedientes que hay. No sé si quieran quedarse, no se va a grabar porque no es parte de la comisión. Ya el comité va a funcionar aparte de la comisión, ¿sale? Yo creo que van a ser dos o tres reuniones nada más y la intención es revisar hoy los documentos los más posibles porque ya tenemos motos y bicis ya con nosotros. Entonces, como a partir de hoy empieza este tema ya del botón rojo, pensamos que a partir del miércoles o jueves pudiera empezar a entregarse algunas motos y algunas bicis a quienes sí pasen los filtros o como se llame, pues a quien sí cumpla por apoyarlos porque si no se empezarían a entregar a partir del día 10. Entonces, los que están de manera virtual si están de acuerdo no se va a grabar si quieren es opcional se pueden quedar y nos escuchan cómo trabajamos o si quien pueda venirse le vamos a dar una hora más o menos o se esperan ya hasta la siguiente reunión como gusten. Yo me retiro Miriam de la comisión en cuanto desea de baja y pues lo dejo en manos de ustedes yo sé que ustedes lo van a o sea lo que queremos es ayudar a la gente no perjudicar así es que qué bueno que se van a entregar desde antes los apoyos para la gente para que así más gente pueda tener y el uso ahorita sobre todo del botón rojo si ya lo empiezan a usar para repartir sus cosas pues excelente que ya las tenemos entonces creo que necesitamos entregarlas gracias Conchita entonces ya en cuanto des por terminada me salgo y ya si quieren continuar gracias gracias Conchita bye adelante Beti me perdí un poquito porque ingresé un poquito tarde nada más una cosa regidora ¿quiénes son los que van a conformar el comité? nada más si me lo pudieran compartir sí el comité será conformado por toda la comisión de promoción económica más Ramón Muñoz más Chela Carranza de Contraloría y Salvador Mora síndico excelente nada más era una duda porque ahorita la voz de Chela Carranza y dije ahí sí será la controladora no nada más era para ver si estaban estaban en entendido es toda la comisión o sea si tú gustas si puedes venirte aquí te esperamos o para la siguiente reunión como quieras y Chava Ramón y Chela excelente gracias Miriam perfecto ¿ya viene? ah perfecto ya viene llegando Enrique nada más para conformar lo que quede grabada la conformación y ya termino la comisión ¿sale? ahí viene gracias no sé si alguien tiene alguna otra aportación mientras sí aquí está otro como punto informativo gracias solo solo como punto informativo buenas tardes regidoras este Carmen de Cochita y Betty este como punto informativo antes de pasar a lo siguiente les les quiero comentar que la próxima semana arranca TEP Emprende con lo que es la competencia de emprendimiento y este les pasaremos luego las ligas para que el día 10 y el 11 martes y miércoles de la siguiente semana nos puedan acompañar vía virtual todo va a ser virtual porque este el día a día son los talleres prácticamente de 9 a 4 de la tarde todos los finalistas estarán estarán este participando en capacitaciones y abre la sesión el secretario de innovación ciencia y tecnología con quien hay que ver el tema del tecnológico de TEPA ¿no? este a ver si pues obviamente entendiendo cuál es la dinámica de TEPA nos sigue apoyando y el día 11 este cierra los hay conferencias hay conferencias el día 11 este está ahí se me fue el nombre pero es Tostado es un actor productor de televisión están estos muchachos Gabriel Cuevas de High Studio son chavos diseñadores de TEPA que han estado ganando premios internacionales en cuestiones de diseño industrial o de marca está Gil Alcalá el portero del Gallo este es gente de TEPA y cierra la sesión el cónsul de prensa y cultura de Estados Unidos en Guadalajara este entonces además pues obviamente de los de los de los talleres pero para que nos hagan favor de de acompañarnos las ligas se las pasaremos con oportunidad y la premiación será el día eh 1 de diciembre este estaremos viendo en qué lugar lo hacemos porque eso sí tiene que ser presencial y en ese momento también esperamos si se puede que nos acompañe la cónsul general de Estados Unidos y es que ya sumamos a a al gobierno de Estados Unidos para premiar este con un incentivo de 48 mil pesos más o menos que lo sumamos a la bolsa que ustedes como regidoras y regidores le pusieron a TEPA Emprenda entonces va creciendo la presencia y bueno eso eso está por interesante ¿no? este ya tengo pues armado prácticamente el presupuesto de la oficina este luego pues ahí les explicaré ya con más detalle el tema de hacia dónde va las tareas del próximo año que será sui generis por el proceso electoral porque terminamos en octubre en septiembre perdón y entonces pues hay que ajustar pero pues queremos presupuestar de cualquier manera y este pues hay otros temas hay otros temas de capacitaciones virtuales el miércoles hay una capacitación virtual del INSS que el INSS ofrece y unas certificaciones que estaremos promoviendo a través del CCT para soldadores este que son soldadores o que quieren ser soldadores o que ya son soldadores para que tengan su certificado como tal o que quieren las empresas necesitan certificar a sus soldadores por cuestiones del tratado libre comercio bien este pues es es cuanto solo era informativo para que tengan ustedes el el dato bien este y muchas gracias muchas gracias Ramón muy bien entonces nada más seguimos esperando la sindicatura Miriam y te mandan mientras a un representante de la sindicatura nada más para que quede conformado ya 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 entró gracias perfecto entonces continuando con orden del día nos regresamos al punto número 3 que es la conformación del comité interno de validación para el programa reactiva municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco el cual será conformado por los 7 integrantes de la comisión edilicia de promoción económica y turismo que son su servidora Miriam González Gustavo de Jesús Navarro Luis Arturo Casillas Peña Víctor Samuel de la Torre Hernández Bertelena Espinosa Martínez María del Carmen Gallegos de la Mora María Concepción Franco Lucio y nos van a acompañar también la ciudadana Arcelia Carranza de la Mora titular del órgano de control interno nos va a acompañar de la parte de sindicatura que viene como representante de nuestro síndico el director jurídico Enrique Barba y nos acompaña también el ciudadano Ramón Muñoz de Loza director de promoción económica entonces por estos 10 integrantes será conformado este comité que no es necesario ni que sea grabado ni mucho menos será un comité externo porque no va a ser dentro de la comisión y seguramente vamos a sesionar tres veces a lo mejor cuando mucho cuatro para dictaminar quiénes son los los que van a recibir este tipo de apoyo entonces regidores quien esté de acuerdo si lo quiero someter a votación porque necesito que ustedes estén de acuerdo en participar en este comité y que sean ellos tres como integrantes quien esté de acuerdo favor de levantar su mano ok Víctor y Gustavo también Luis Arturo perfecto muy bien entonces estando autorizado por los siete integrantes de la comisión se conforma en este momento el comité interno de validación y damos voy ahorita a clausurar la comisión y nosotros seguiremos trabajando aquí en el ya en lo que es el comité entonces continuamos con el punto número ya me brinqué puntos varios porque ya hicimos el punto vario y el punto número 5 es la clausura y siendo la una de la tarde con 39 minutos damos por terminada esta sesión número 27 de la comisión de promoción del desarrollo económico y turismo muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan bonita tarde igualmente gracias a todos gracias hasta luego gracias bye